Bahu Jatá Adonai Eloheinu Melechá Olam, Abba Kadosh, en el nombre de Nostradón Yashu HaMashiach, hemos venido acá a esta casa de oración, en este lugar que por tu inmensa compasión, no por nuestros méritos, sino por tu inmensa compasión, escogiste entre tantos lugares, Abba, para poner aquí tu nombre. Te hemos venido a exaltar, Abba Kadosh, a través de la Halel, recibe, Abba Kadosh, es para ti. En el nombre de Nostradón Yashu HaMashiach, Todagavá, Omein, Be Omein. Bendito es Yahweh. Tomen asiento, amados Zajim, por favor, tomen asiento y sean bienvenidos una vez más todos. Vamos a iniciar este concierto. La primera Halel se titula Ayahu Shalayim. Este es un canto de esperanza y de fe en que Yahshua cumplirá su palabra, su promesa, de recuperación al pueblo de entre todas las naciones. Y miren aquí, habemos de una sola nación, de Israel, pero venimos de varias partes del mundo. Entonces, Él va a recoger a sus hijos de todas las naciones donde actualmente estamos y nos llevará a su tierra, a Yerushalayim. Eso está en Ezequiel 37. El autor de esta Halel es nuestro amado Ag, Isaías Carrillo Guerrero. Y dejo entonces a los amados Zajim para que exalten al Eterno. Omein, Be Omein. Amados Zajim para que exalten al Eterno. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadós! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Toma la exaltación Abba Es para ti y para nadie más También la ciudad del Gran Rey Es autoría de nuestro amado Isaias Carrillo Guerrero La Tercer Jalel se llama En aquel día Por encima de toda preocupación De toda aflicción De toda enfermedad Creemos que Yahshua Jamashiach Vendrá pronto Para reinar en bondad Y en justicia Porque Él es el Rey de Justicia Él es el Melek Sadik El Rey de Justicia Y Él nos consuela Y Él nos fortalece Y esta Jalel es Es de un servidor Y precisamente pasando Una tribulación de una enfermedad Muy fuerte es que hice esta Jalel Entonces por eso quisimos Impregnar de esto Que si tú pasas preocupación Aflicción o enfermedad No perdamos la esperanza Yahshua viene pronto Bendito es el Abacados Aplausos 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 Gracias por ver el video. Será hermoso en aquel día cuando vea tu rostro mi amado miraja, ya no habrá pena. Mi adicción es todo ser abuso, pues tú reinarás. Y si de mis ojos brotarán una lágrima, tus lindas manos la educarás. Música Música Será hermoso, amado Sahin. Ver el rostro de Yahshua Hamashia va a ser hermoso. ¡Aleluya! Tú y yo lo conocemos en el Ruah, en el Espíritu. Pero ese día va a ser maravilloso. Maravilloso, sobrepasa todo entendimiento. Dice Yahshua Hamashia en la Tanaj. Sobre ese día, sobre ese día, dice Yahshua, en aquel día no me preguntaréis nada. Eso dice la Tanaj. Porque todos vamos a estar boquiabiertos, mirando su precioso rostro. Bendito es Él. ¡Bendito es Él! ¡Nadie como Él! ¡Poderoso de Israel! ¡Aleluya! Bendito es Él. ¡Poderoso de Israel! Bendito es Él. El Eterno tiene infinidad de atributos. Y uno de sus atributos es que Él es Kados. Kadosh, Kadosh, Kadosh Él es tres veces Kadosh Yahweh, quien es Yahshua, Hamashiach, es Kadosh Todo verdadero creyente en Yahshua, Hamashiach Le adora con todos los medios posibles Con su mente, con su voz, con sus manos Con su cuerpo entero, con toda su alma Con todo su ser Con mi voz clamo a Elohim Con mis manos adoro a Yahweh Él merece toda honra Suya es la exaltación Él es tres veces Kadosh Exaltemos al Todopoderoso, amado Zagin Con mi voz clamo a Elohim Con mis manos adoro a Yahweh Él merece toda honra Suya es la exaltación Suya es la exaltación En los cielos Shamaí Los Malají le adora En la tierra su creación También le adora con amor También le adora con amor Yahweh es Kadosh, Kadosh, Kadosh Rey Soberano Ya ves Kadosh, Kadosh, Kadosh Rey Soberano En la tierra su creación 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 La tierra su creación Y Muño en la tierra su creación Tendré En la tierra su creación Deенного. Tendré Sombrero. Gracias por ver el video 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 El destino sea su nombre, él es el rey de justicia, su reino es para siempre. Qué hermosa es su palabra, ministra, hilda de orgullo, es muy dulce para enseñar. El destino sea su nombre, él es el rey de justicia, su reino es para siempre. ¡Aleluya! Te gozas, te gozas, te gozas, se gozan a través de internet, nos gozamos todos, bendito es el abacados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero bendecir el nombre de nuestro amado Aj Isaias Carrillo Guerrero. Él es el director de la orquesta John Sheva y además es el arreglista, el que hace los arreglos musicales de todas estas jalelot hermosas para el abacados. Hace mucho tiempo yo sentí un gran gozo por mi salvación. ¿Lo has sentido? Un gran gozo por mi salvación. ¿Quién tiene gran gozo por su salvación? ¡Aleluya! ¡Más fuerte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Ahora queremos que todos ustedes participen con nosotros. ¡Aleluya! 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 Y ustedes yo sé que esta Jalel ya la han escuchado, ya la han cantado y ahora lo vamos a hacer con mucho gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que ya se me ha salvado, por eso me ha resucitado todos. Quiero demostrar mi gozo, quiero demostrar a todos, que ya se me ha salvado, por eso me ha resucitado. ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo siento yo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Van a seguir a mi salvador! ¡Muy bien aquí! Siga a Gabriel, siga por favor. Ahora van a cantar los varones, ¿omén? ¡Varones! ¡Con gozo! Quiero demostrar mi gozo, quiero demostrar a todos, que ya se me ha salvado. ¡Varones! ¡Van a necesitar! Quiero demostrar mi gozo, quiero demostrar a todos. ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Machíac me salvó! Muy bien, aleluya. Vamos a seguir exaltando al Eterno. Ahora van a cantar las ajayot. Con gozo y con fuerza. La voz Leti les va a llevar voz. ¡Omén! Quiero demostrar mi gozo. ¡Fuerte! Quiero demostrar a todos que Yahshua me ha salvado por el haber resucitado. Quiero demostrar mi gozo. ¡Fuerte! Quiero demostrar a todos que Yahshua me ha salvado por el haber resucitado. ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Oh, qué gran gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a exaltar varones y ajayot! ¡Esten atentos cuando les toca! ¡Amén! ¡Omén! ¡Vamos a empezar varones! ¡Omén! Quiero demostrar a mi gozo, quiero demostrar a todos, que Yahshua me ha salvado, por él haber resucitado. ¡Ajayos! Quiero demostrar a mi gozo fuerte, quiero demostrar a todos, que Yahshua me ha salvado, por él haber resucitado. ¡Varones! ¡Oh, qué gran gozo! 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 ¡Mashia me salvó! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¿Ya habían ensayado? ¡Aleluya! Una última vez. Todos juntos. Todos juntos ahorita. Quiero demostrar a mi gozo, quiero demostrar a todos, que Yahshua me ha salvado, por él haber resucitado. Quiero demostrar a mi gozo, quiero demostrar a todos, que Yahshua me ha salvado, por él haber resucitado. ¡Oh, qué gran gozo! 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 salvó Aleluya Tienes gozo Tienes gozo Tienes mucho gozo Tienes mucho, mucho, mucho gozo Bendito es el abacados Que bueno que están acá amados Que bueno que estás conectado a través de internet, gozándonos todos en el eterno Bendito es el nombre de Yahweh En estos días En estos días he estado orando por muchos hermanos que han estado enfermos y el eterno sabemos que el hace los milagros no es la gloria para el hombre el que hace los milagros es el abacados y entonces les he dicho a los hermanos hace un momento ministrando en la oficina tienes fe porque Yahshua dice según tu fe se ha hecho ¿es así? para el eterno todo es posible hace mucho tiempo hace mucho tiempo compuse esta jale todo es posible para el eterno los invito a reflexionar en esto quienes estamos en esta Keilah local y allá en la Keilah mundial decimos que para Yahshua todo es posible sin embargo realmente lo creemos no contesten realmente lo creemos que así sea es el deseo de un servidor y el deseo primeramente del eterno en todo momento que creamos que para el eterno todo es posible y todo es posible para el que cree hoy te agradezco mi salvación que por tus méritos me alcanzó ¿cómo podré agradecer sin merecerlo contigo voy? vamos a exaltar al Todopoderoso todo es posible para la vaca 2 bendito es Yahshua jamás ya aleluya vamos a exaltar al Todopoderoso Gracias por ver el video. Todo es posible para ti, Michalá Adonai. Todo es posible para ti, Michalá Adonai. Y aunque pase tribulación, tú estás conmigo, mi gran amor. Con tus promesas y galardón, te amo tanto, mi salvador. Amén. 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 Agradecer Sin merecerlo Contigo voy ¡Aleluya! Todo es posible Para el Eterno Todo es posible Para el que cree Entonces cuando se ora Se dice Hecho está Es hecho por fe En el nombre de Yahshua La siguiente Jalel Es Tú eres mi Adón Tú eres mi Adón Yahshua Mashiach La autora es Leti Palacios Gutiérrez Arreglista Elán Isaías Carrillo Guerrero Y mi hija Les va a hacer Participar a todos Todos vamos a participar Hasta los pajaritos Que ya Están durmiendo Se van a despertar Esta exaltación Es de gozo Amado Sahin Y enseña Que para poder decir Que Yahshua es mi Adón Mi Guardador Mi Redentor Debemos decidir Vivir en santidad En Kedusha Y decidir Apartarnos Para Él Tú eres Nuestro Adón Exaltemos Salabacados Salabacados Amado Sahin Grande es la confianza Que tiene al Adón No sé ni al maligno Porque tiene a Yahshua Vivo apartado Y ya no venga más Ahora hay una estudia Porque es que Adón Yo te invito a todos Que están aquí Que cantemos Adoremos Amado Sahin Concecemos Dejaremos Nuestro amor Amado Sahin Y ya no soy elogí Tú eres mi Adón Mi Guardador Mi Guardador Mi Redentor Mi Salvador Tú eres mi Adón Tú eres mi Adón Mi Guardador Mi Guardador Mi Redentor Mi Redentor Mi Salvador Tú eres mi Salvador Tú eres mi Adón Tú eres mi Adón Mi Guardador Mi Guardador Mi Redentor Mi Redentor Mi Salvador Tú eres mi Adón Tú eres mi Adón Mi Guardador Mi Guardador Mi Guardador Mi Redentor Mi Redentor Mi Salvador Mi Guardador Bendice a sus semejantes Él predica la palabra De los fin Grandes miliciones Tiene en su vida Porque siempre cumple Cada mandamiento Yo te invito a todos Que están aquí Que cantemos Adoremos Amasía Confesemos Dejaremos Nuestro amor Amasía A los que nos acompañan En su vida Yo viviré Yo viviré De que duchá De que duchá Me apartaré De que duchá Para mi Adón Yo viviré De que duchá De que duchá De que duchá Me apartaré Me apartaré para mi ador Tú eres mi ador Mi guardador Mi velador Mi salvador Tú eres mi ador Mi guardador Mi velador Mi salvador Arriba los caras Arriba los caras Mi guardador Mi redentor Mi salvador Tú eres mi ador Mi guardador Mi redentor Mi salvador Tú eres mi ador Yo quiero agradarte Bendito es el abacador Aleluya Aleluya Nuestro amado Las imágenes de instrumentos musicales de Medio Oriente Vamos a las percusiones de Oriente Medio Toda Rabá Toda Rabá Muy bien La intención de esto Tomen asiento por favor Toda Rabá La intención es Que Como en Medio Oriente Se utilizan Otro tipo de instrumentos Obviamente Además Además los de que Se utilizan Comúnmente Pero la idea es que Todos veamos Qué riqueza hay En Israel Qué riqueza hay También por la parte De la Jalil Hay muchos instrumentos Ahorita Nada más Se van a poner Algunos Y se me hace Favor Toda Rabá Vamos a empezar Por algunos instrumentos De percusión Estos se utilizan Como ustedes saben Para las exaltaciones Las Jalilot Y Arriba tienen Un Mirguas Es un Bombo Un tambor Grave Pues para acompañar Con fuerza Una Jalil Abajo Está una Darbuca Que tiene un sonido Un poquito más Agudo Más agradable Nosotros no tenemos Este tipo de instrumentos Por eso no se los Podría mostrar Más ahorita Más adelante Si lo vamos a hacer Con otros instrumentos Que los cuales Toda Rabá Eterno Ya tenemos También tenemos Un pendir Y rix Vean ustedes Se asemejan mucho A los panderos Contemporáneos Pero ya desde entonces Dice la Tanaj Que salieron con Panderos Con danzas Exaltaron a Yahweh Hay muchas Citas De esa En esa parte Cuando se Hizo lo del Pasaron el Mar Rojo Cuando el Templo Cuando la Construcción De los muros Hay muchas Se utilizaron Este tipo De instrumentos Y actualmente Toda Rabá El Eterno Tenemos un rix Le voy a pedir A la Dani Que toque el rix Para que ustedes Escuchen Cómo es Aleluya Muy bien Ese es un rix Es el de abajo Es similar Si tiene En forma Es similar A un pandero Pero como ustedes Pudieron escuchar Es diferente Muy bien También tenemos Un yembe Y tenemos Los crótalos Ahorita les El yembe Toda Rabá Eterno Tenemos uno Y le voy a pedir A la Gizaí Que lo toque Aleluya Ese es el yembe Y los crótalos También se le conocen Como címbalos Ahí en la Tanaja Está escrito Címbalos O platillos Esos son Tienen un sonido Muy peculiar Muy especial Bueno Vamos a continuar También hay Instrumentos de viento Estos son Son sólo dos Pero hay muchísimos más Ney y Argul Que son Como predecesores De las flautas Que hoy Conocemos Y tienen Un sonido Muy especial También Y También tenemos Hay instrumentos De cuerda Nosotros no los tenemos Pero Hay el tambur Hay el kanum El tambur Como ustedes Podrán ver Se asemeja De alguna manera A una mandolina Pero grande O a una Guitarra Y el kanum Que es como un salterio O un arpa Pequeña Y también al final Tenemos un Bousouki Y un sitar O sitara Actualmente lo conocemos Más como sitara Tiene un sonido Muy peculiar Muy especial Y es para enriquecer La jale oriental Entonces ya Para terminar Esta parte Les voy a pedir A los ajín A Dani Y a Isaí Que toquen algo Ya En dueto Amén Amén Uff Aleluya Aleluya Te imaginaste ¿Te imaginaste? ¿Quién se imaginó Cosas? A ver En un camello En las montañas De Judea Yendo hacia Al Bet-Kamid-Dash A celebrar Pesah Cuando usted Yashua Bendito es el Abacados La siguiente Jalel Se titula Se llama Danzare Jalel de acción De gracias De Totakabá Por Yashua Mashiach Porque ha cambiado El lamento En danza Nos ha sanado Nos ha limpiado Y nos ha llenado De gozo Evoca el ritmo Y el sonido De oriente medio Para cabo De Yashua Hamashia Jomén Beomén Yete Más 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 Música 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 Aleluya Música Bendito es tu nombre Abacadosh Música 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 Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre Música 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 por nosotros este disco es tú eres mi Adón en este disco tú encuentras todas estas Jalelot y lo que se recauda de este disco no entra a la bolsa de nadie el Eterno lo sabe todo se utiliza para reinvertirlo en material para que más gente conozca de la bendita Torah de Yashu HaMashiach y que más gente se salve si te interesa el disco después te puedes comunicar tú que estás en casita te puedes comunicar a los teléfonos de la Keilah y para los que están acá aprovechen amados Sajín porque hay muy pocas Jalelot con el nombre de Yashu HaMashiach, con el nombre restaurado, exaltemos al Eterno ahora la última Jalel la número 12 y son 12 porque son 12 tribus de Israel Mah Rosot y Brit Mah Rosot y Brit significa Medley en inglés y en México lo conocemos como Popurrí que es un compendio de diferentes melodías sin interrupción generalmente con el mismo ritmo surge de las clases de Hebreo de la Moral Leti lo correcto es Mogá Leti Palacios Gutiérrez con los temas las figuras las frutas las estaciones y los animalitos de la selva y yo me gozo mucho porque vamos viendo como en Latinoamérica y también en Europa muchos hermanitos nuevos están aprendiendo Hebreo por medio de las clases que humildemente da mi hija sin ningún interés de cobro entonces exaltemos al eterno amado Sahín como niños como niños como niños aplausos 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 GBAU escuchen lo que enseñaré las figuras de pronto aprenderán es muy fácil y súper divertido todo listo es hora de estudiar DMQ ¡Aleluya! 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 Que escuchen lo que enseñaré Las figuras de pronto aprenderán Es muy fácil y súper divertido Todo listo se es hora de estudiar ¡Aleluya! Aleluya! Oh, man! Lota, moba, lana, granada, limón, manzana, tapúa, uva, hena, que ricas son las frutas llenas de sabor, velas de color, de gran bendición, sandía, aguas, frías, limón, es igual, naranja, tapuz, y fresa, jesí. Lota, moba, lana, granada, limón, manzana, tapúa, uva, hena, que ricas son las frutas llenas de sabor, de gran bendición, sandía, aguas, frías, limón, es igual, naranja, tapuz, y fresa, jesí. Lota, moba, lana, granada, limón, y fresa, jesí. Lota, moba, lana, granada, limón, y fresa, jesí. Lota, moba, lana, granada, limón, y fresa, jesí. ¡Amén! 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 Ahora el piano ¡Valo! Donde en la selva es muy emocionante Los animales disfrutan de la fiesta Donde en la selva es muy emocionante Los animales disfrutan de la fiesta Tantan y volván a la selva es muy emocionante Ellos invitan y todos nosotros somos ¡Bendito es el abacador! ¡Bendito es Yahshua Hamashia! Y con estas Jalelot no solamente se han gozado nuestros niños Sino nosotros como adultos nos hemos gozado ¿Es así? ¡Exaltamos al Todopoderoso! ¡Bendito es su nombre por la eternidad! ¡Bendito es el abacador! ¡Leolán Baez! Está nuestro amado Ag Isaías Carrillo Guerrero Él es el director de la orquesta Volta, mi amado Ag Él es el director y el arreglista Lo bendecimos en el nombre bendito de Yahshua Hamashia está la J. Noemí Suárez ella toca varios instrumentos para Cabo de Yashua el saxofón, la flauta mi hija Leti que también hace muchas cosas el A. Gabriel que lleva la guitarra y demás, está nuestro amado Enrique Héctor en la flauta, está nuestro amado A. Adrián, el amado Oscar Cortés, ellos son trompetistas y para Cabo de Yashua lo hacen bien lo importante es hacer las cosas con excelencia para el Eterno está nuestro amado A. Isaí Contreras él es percusionista bongo es, batería etcétera, todo lo que pueda tocar vámonos nuestro amado A. Daniel también es percusionista batería y demás, entonces no los idolatramos pero yo quiero orar por ellos y bendecirlos en el nombre grande de Ashochamashiach Abacados tú no eres deudor de nadie tú honras a los que te honran yo te pido que tú honres la fe de mis amados Ajín que ensayan practican y vuelven a ensayar hasta que salgan las cosas bien para tu cabot para tu gloria Abba tú honrales su fe Abba tú les honrarás su fe devuélveles al ciento por uno en bendiciones de todo tipo en espíritu en alma y en cuerpo porque ellos hacen son parte de la alegría que hay en esta bendita que somos una gran familia toda caballa es nuestro Mesías Amén Be-O-Mén Aleluya Yashamashiach vive Yashamashiach vive Yashamashiach vive Alelu 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 Le Galel Alelu Alelu Bendito Eselava Kadosh